Aja, cuéntemos que invita a la elegida estreña A esa niña Graciela, puerto irá la poté Y antes a esa llave, de aquí a unos tiempitos Caja, Eva y la Padelito, ayú, cúnel, sepe y boté Soy un pájaro arribeño, que así nomás no se agarra Aquí en Puerto Irala, ayú, cúnel, sepe y boté Hoy me estará muy esperado Y por la beba, yucuta, segan, si el antiajecuta Andai, cuase, yma, eme Una amable serenata Te sorprenderá soñando Algún bohenio cantando De tu algeres de sí Un pego que pensa a mí De esa presión dejada A Dios ya llega mi hora A más gente, pues conmigo No soy ninguna, te pido A vos morantes, yo sé Alguna vez a volver Ven en familia, a los guaysa A esa niña, a mi mamá A Jaljupín, te sabe A la beba, yucuta, segan, si el antiajecuta A la beba, yucuta, segan, si el antiajecuta A la beba, yucuta, segan, si saluta A la beba yucuta, segan, si el antiajecuta